En medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, los partidos políticos de oposición comenzaron a develar los mecanismos para buscar la salida constitucional de Nicolás Maduro. Para el diputado opositor Freddy Guevara, la enmienda constitucional es la vida más rápida para cambiar de presidente. Según representantes del Partido Voluntad Popular, la enmienda cuenta con un respaldo importante dentro de la mesa de la Unidad Democrática por la rapidez con la que puede ser activada dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, respetarán la decisión de la mayoría. Pero el día de hoy, asumiendo las conversaciones que hemos tenido con la mayoría de las fuerzas de la unidad, podemos decir sin descartar ningún mecanismo que hoy el mecanismo más viable que tiene mayor consenso en la unidad es la activación de una enmienda constitucional que nos permita reducir el periodo presidencial y generar las condiciones para cambiar el sistema en Venezuela. Activar las calles de Venezuela en protesta pacífica para provocar una posible renuncia de Nicolás Maduro también es una opción. Para el diputado Freddy Guevara no hay renuncia sin presión y para ello debe conformarse un gran movimiento nacional, siempre respetando la Constitución. Están dadas las condiciones para que generemos la renuncia de Nicolás Maduro. Si el sistema se hunde, haz peso. Bueno, le corresponde a este pueblo, y ahí estará la voluntad popular junto a él, hacer todo el peso posible para que Nicolás Maduro termine de entender que el mejor rol y favor que le puede hacer a la historia es dar un paso al lado y permitir que el pueblo elija a un nuevo presidente. El pueblo ya está en las calles de Venezuela. La escasez los mantiene en largas filas que se dejan ver en cada esquina para comprar alimentos y medicinas. Una manera de protesta que desnuda al régimen ante el mundo como la peor administración en la historia contemporánea de Venezuela. Entonces hoy tenemos que ver cómo hacemos y dividirnos una aquí y una allá, saltar y saltar para ver qué consigues en otro supermercado. Creo que nosotros no estamos acostumbrados a esto y desde que yo estoy pequeña yo veo que en mi país siempre había todo, estábamos tranquilos y estables. Estamos viviendo una situación que no es grata para ningún venezolano y yo creo que ya es hora de que todos los venezolanos nos unamos y hagamos un alto de esto, basta de esto, o sea, ya, cansado. Venezuela tiene cuatro de las ciudades más peligrosas del mundo y los niveles de pobreza superan 75%. Según alguna de las encuestadoras más importantes en el ámbito nacional e internacional, ocho de cada diez venezolanos apuestan por un cambio.